en autos de primera nos unimos con los expertos de baterías mac para resolver las dudas más frecuentes acerca de las baterías de los carros sabemos que muchos de ustedes tuvieron problemas ahora con la cuarentena muchos se vararon incluso todavía siguen con los carros sin usar les pregunté a ustedes acerca de las baterías por medio de nuestros canales de redes sociales así que vine hasta una energética para resolver todas las dudas sobre esta parte fundamental del carro ahora antes de resolver las principales inquietudes lo primero que les recomiendo es si tienen que cambiar ya la batería háganlo con manos especializadas a veces queremos saber del tema y podemos llegar a incurrir en errores como llegar a fundir el computador del carro primera pregunta es prudente desconectar la batería del todo si no se usa durante 15 días o más no no les recomiendo desconectar nunca la batería del carro sobre todo en vehículos modernos nuevos o de reciente generación ya que la batería soporta los sistemas eléctricos del vehículo y se pueden generar problemas con las computadoras que traen los carros es cierto que va a encender el carro cada cierto tiempo para que no se descargue o es mejor dejar desconectada la batería así es como media preventiva el carro hay que prenderlo momentáneamente esto va a ayudar a la duración de la batería por eso se recomienda prender el vehículo por lo menos una vez cada 10 días durante unos 15 minutos como hacer para que las baterías duren más tiempo bueno la verdad es que no hay que abusar ni de las luces ni del radio ni del aire sobre todo con el carro apagado además es importante ser cauteloso con no forzar el motor en lo posible les recomiendo las baterías con la tecnología cycle plus que ofrecen un 20% más de duración como las que ofrece la marca mac la tecnología cycle plus está compuesta por rejillas con aleación de última generación porque tienen más extraño y plata lo que evitan la corrosión de las mismas lo cual representa que las baterías tengan más vida útil y finalmente se traduce en mayores ciclos que de igual manera representan más duración otra pregunta cómo saber si una batería es de libre mantenimiento generalmente las baterías que se venden en colombia todas son de libre mantenimiento por su aleación de plomo calcio y plata esto es independiente de que tengan tapones o sean selladas sin embargo los vehículos no son libres de mantenimiento y en ellos debemos revisar su sistema eléctrico periódicamente para evitar fallas que afecten la vida útil de la batería esta pregunta bien interesante se puede usar una batería más grande en el carro o cuál es la ideal se recomienda usar siempre la batería con el mismo amperaje que trae el carro de fábrica si se instalan accesorios adicionales como equipos de sonido con plantas de amplificación gps y otros accesorios les recomiendo mejor preguntar a un centro especializado para instalar una batería que pueda soportar esas mayores demandas eléctricas alguien preguntó que hablábamos sobre las baterías de alto rendimiento y para qué vehículos son ideales aquí hay un dato bien interesante y es que mac ofrece baterías agm con tecnología especialmente diseñada para los vehículos que tienen encendido estar stop o tienen demandas altas de energía por ejemplo los carros con encendido y apagado automático estar stop es decir los que en un semáforo se apaga el motor para ahorrar combustible deben tener una batería con tecnología especial agm eso quiere decir absorben glass mat estas baterías están diseñadas especialmente para soportar mayores ciclos y cargar rápidamente aquí viene otra pregunta interesante es mejor una batería sellada o una que se le pueda revisar el líquido generalmente las baterías que se venden en colombia son libres de mantenimiento hay baterías selladas o con tapones para que el usuario pueda elegir dependiendo del uso y las condiciones del carro se recomienda una batería con tapones para vehículos de trabajo o de transporte público así como para autos que su sistema eléctrico pueda presentar fallas debido a su edad pero en los carros de servicio particular y en modelos recientes se recomienda las baterías selladas cómo saber si voy a cambiar la batería de mi carro generalmente cuando uno va a encender el carro y el carro no prender rápidamente es el primer síntoma de que debo revisar la batería ahí lo que les recomiendo es que vayan a una energiteca o a un centro especializado para que revisen la batería cómo se debe hacer el mantenimiento de una batería lo primero que les voy a contar es que una batería no necesita mantenimiento el mantenimiento es para el sistema eléctrico del vehículo es decir si existe un corto fuga de energía o daño en el alternador la que paga los platos rotos siempre es la batería por eso la importancia de tener un sistema eléctrico funcionando correctamente casi siempre le echamos la culpa a la batería de los fallos eléctricos del vehículo pero en muchas ocasiones no es la responsable de las fallas cuál es el ciclo de vida de una batería y cuánto de durar la duración de una batería o el ciclo de vida depende de muchos factores como por ejemplo el uso del vehículo si es particular o de servicio público si se usan sistemas eléctricos como el radio con el carro apagado si se tiene elementos adicionales que consuman energía como equipos de sonido gps etcétera también depende de las condiciones del sistema eléctrico la correcta sujeción y aplicación de la batería temperatura de operación del carro el calor es un enemigo natural de la batería con todo esto que les he dicho el promedio de duración gira en torno a los 24 meses aproximadamente pero en muchos casos puede durar mucho más esta es una pregunta muy frecuente que me hacen todo el tiempo cómo elegir la batería correcta para mi carro en el caso de baterías mac ellos tienen una página web que es macbaterias.com allí van a encontrar un catálogo con todos los vehículos uno simplemente pone la marca la referencia y les van a aparecer las referencias de baterías que pueden usar en ese carro esta pregunta es muy interesante si tengo una batería muy antigua y usada cómo debo desecharla en primer lugar todos debemos de saber que si una batería vieja o dañada no se recicla adecuadamente esta puede significar un grave riesgo para el medio ambiente y una seria amenaza para la salud puesto que elementos como el plomo y el ácido si no se liberan de forma correcta y segura pueden contaminar el aire el agua y el suelo afectando directamente el bienestar de las personas por consiguiente la mejor manera de cerrar el ciclo una batería usada o que ya no sirve es llevarlo a los centros que cuentan con el servicio eco steps o llevarla hasta un centro autorizado y confiable de servicio automotriz para que el personal calificado pueda darle el manejo responsable de acuerdo a los protocolos y procedimientos indicados para ello de hecho baterías mac garantiza el servicio de recolección y la adecuada disposición de las baterías usadas de plomo ácido en gran parte del territorio nacional una de los usuarios ya en la batería vieja hasta uno de los centros de servicio automotriz autorizados por la compañía como talleres las energitecas y almacenes de cadena que tiene alianza con la empresa coéxito no sólo adquieren automáticamente un beneficio en la compra de la siguiente batería sino que permiten su recolección por parte del programa eco steps que cuenta con una flota especializada y autorizada de vehículos para el transporte terrestre de residuos peligrosos de plomo ácido las baterías se pueden reciclar claro que sí el 99.9 por ciento de los componentes de una batería son reciclables todas las tiendas especializadas en venta de baterías deben recoger las baterías usadas para hacer una correcta disposición y aprovechamiento de la misma para evitar impactos con el medio ambiente pero eso no quiere decir que nos vendan baterías reutilizadas esas baterías tienen un tratamiento especial que se usa en la fabricación de nuevas baterías y para cerrar estos cinco consejos para mejorar la vida útil de las baterías el primero es revisar constantemente el sistema eléctrico del carro el segundo es procurar no encender las luces o el radio mientras el carro no esté encendido por mucho tiempo el tercero es asegurar una correcta sucesión de la batería el cuarto es encender el carro al menos cada 10 días durante 15 minutos y el quinto es poner la batería correcta para tu carro espero les haya gustado este nuevo contenido que preparamos para ustedes y la respuesta no la encontraron en el vídeo por favor háganlo al final del mismo nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo